Yalitza Aparicio otra vez vuelve a convertirse en el centro de atención de las redes sociales, pues acudió al Festival de Venecia donde impactó a todos sus fans por una poderosa razón y se trata el haber lucido un vestido Louis Vuitton con un costo de poco más de 95 mil pesos. Fue un vestido gris con arnés negro el que utilizó Yalitza Aparicio hasta la rodilla con el cual arrasó con todo en las redes sociales. Además llevó una cola de caballo con la cual no dejó nada a la imaginación, pues desde hace tiempo se le ha visto de lo más elegante. Y es que Yalitza Aparicio se ha convertido en la máxima representante del cine mexicano, pues la han invitado a todos los eventos relacionados con este mundo. Además sigue destacando en diversas producciones donde ha tenido muy buen recibimiento. ¡Guau! Estás preciosa. Me encantaría verte en España. Desde aquí te admira una oaxaqueña riojana lofu. Me encanta este look, te ves genial Yalitza. Rompe paradigmas y ve con todo al éxito total. Máximo exponente de la belleza y diversidad de México lindo y querido. Saludos, éxitos y muchísimas bendiciones desde Caracas, Venezuela. Roma te hizo mundial. Escribe en las redes al verla.